Cuba Información Realmente es un orgullo para nosotros los cubanos y las cubanas que el Parlamento Cubano es el segundo a nivel mundial de mayores y la composición de mujeres de Cuba. Esto se debe también tener sus antecedentes a raíz de todas las luchas, desde las luchas independentistas por la liberación de la mujer, por los derechos de la mujer y también durante toda la Revolución Cubana realmente la posición que ha tenido la mujer en las luchas revolucionarias, incluso nuestro líder histórico de la Revolución decía que la mujer cubana era una revolución dentro de la propia revolución y realmente esto es muestra del aporte, de también la función y el interés también del Estado cubano porque la mujer cubana forme parte en este caso de un parlamento, como es el caso del Parlamento Cubano en este país. La Contraloría es el órgano superior de control del Estado, es decir, hasta el día de hoy, es decir, que se va posteriormente a ratificar la Constitución de la República, era el órgano creado por la Asamblea Nacional para auxiliar la misma en la más alta fiscalización de las finanzas públicas, el control administrativo y contable y esa es la función principal que tiene la Contraloría General de la República. Realmente terminamos en el país la decimotercera comprobación nacional al control interno, es decir, que año tras año se efectúa en el país, es decir, al unísono en todas las provincias. Realmente este año se aplicaron dos programas principales, es decir, uno relacionado con las facultades del sistema empresarial y otro relacionado con el control y la gestión de los inventarios. Realmente las deficiencias que se detectaron en estas empresas fundamentalmente están dadas por daños económicos que se producen a las entidades propiamente dichas y al presupuesto del Estado por diferentes causas, es decir, muchas que se reiteran año tras año, como por ejemplo las cuentas por cobrar y pagar, el incumplimiento de los planes, el incumplimiento del encargo estatal, pero no obstante, independientemente de estas empresas que tienen esas deficiencias, hay otras con buenos resultados, es decir, de todos los organismos, de todos los sectores. Incluso muchas de estas empresas fueron controladas el año anterior y se ratificó el buen control interno que tenían las mismas. Es decir, que el hecho de que algunas empresas hayan salido con resultados negativos no quiere decir que todo el sector empresarial cubano sea deficiente. Realmente ser miembro de la Comisión es un honor para todos los que conformamos la misma. Realmente ha sido una muestra de la democracia aquí en Cuba. Es decir, nosotros pudimos participar, no solamente como miembros de la Comisión, sino también como parte del pueblo que somos, en varios escenarios donde el pueblo emitió sus consideraciones, los criterios, y nosotros como miembros de la Comisión nos dimos a la tarea de recopilar toda esa información. Es decir, criterios a favor de la propuesta que nosotros estamos haciendo y que incluso llegó el momento de hacer ese análisis general, trayendo como consecuencia en muchas ocasiones de modificar aquellos propios postulados que nosotros mismos habíamos proyectado. Que realmente esa es la muestra real de la democracia, en el sentido de que todo el mundo tuvo derecho a opinar. Esos criterios todos, es decir, pudimos analizarlos. Es decir, no hubo un criterio de que no se analizara y que realmente esto trajo como consecuencia que más del 60% de los artículos fueran modificados a partir del criterio de todo el pueblo que se unió en este ejercicio. Realmente, es decir, el Parlamento es el reflejo de la sociedad cubana. Es decir, ahí hablamos de las mujeres, muchas mujeres, somos el segundo Parlamento, pero también está integrado por personas negras, por mucha juventud. Es decir, no solamente son aquellas personas incluso que nacieron antes del 59, sino que el Parlamento nuestro es también renovado. Es decir, la continuidad es muestra también de la continuidad que tiene nuestra revolución, porque gran cantidad de jóvenes forman parte de este Parlamento. Incluso jóvenes estudiantes, es decir, hay varios diputados que son estudiantes, no solamente ellas son profesionales, sino también estudiantes y que forman parte de toda la continuidad de nuestra revolución. Realmente, bueno, Cuba es un Estado de Derecho y ahora con la Constitución lo que hacemos es ratificar el Estado de Derecho. Realmente, a partir de ahora de la ratificación de la Constitución, hay una ardua labor legislativa. Es decir, porque todos los postulados que hay en la Constitución tienen que ver su reflejo en una ley, en determinada legislación, porque si no sería letra muerta. Es decir, a partir de los postulados de la Constitución hay que renovar muchas leyes. La ley electoral, el Código de Familia, la ley de los tribunales, de las fiscalías. Es decir, todo lo que está consignado en la propia Constitución que hace referencia posteriormente a que será evaluado o que será ratificado a partir de una ley. Entonces, por eso que corresponde ahora al Parlamento Cubano una larga, es decir, labor legislativa, pero que es imprescindible para que realmente los postulados de esta Constitución lleguen a ser lo que buscamos, el perfeccionamiento de la sociedad cubana. Yo pertenezco a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Es decir, que esta es la comisión donde realmente se analiza la constitucionalidad de las leyes que se proponen. Esta comisión tiene una gran importancia, al igual que las demás, pero esta específicamente porque toda la legislación, ya sea una ley, específicamente las leyes, porque posteriormente el Consejo de Estado aprueba los decretos leyes y los demás organismos, las otras normativas, realmente se realiza un análisis por todos los juristas y los economistas que también forman parte de esta comisión y una vez que se realice todo ese análisis y que se llegue a un proyecto, este proyecto nosotros lo sometemos a la aprobación de la Asamblea Nacional y por lo tanto, a partir de las disposiciones jurídicas que aparecen en esta propia Constitución, donde se dispone el tiempo que hay para emitir cada una de las legislaciones, entonces esta comisión es la encargada de realizar este trabajo y proponerlo en el momento oportuno a la Asamblea Nacional para su aprobación. Yo fui elegida diputada por el municipio de Bejucal, en la provincia de Mayabeque, es decir, la provincia más joven del país. Realmente el vínculo es sistemático con estos electores desde antes del propio proyecto de la Constitución, porque el vínculo con relación con los barrios, con las circunscripciones, con los electores y posteriormente a este proyecto de la Constitución, es decir, los intercambios, estos momentos también de escuchar los criterios de los electores en este municipio y también en la propia Asamblea Municipal, también trajo como consecuencia que yo pudiera aportarles, es decir, las experiencias a partir del análisis y de la creación de este proyecto y ellos a su vez emitirme las consideraciones correspondientes a ese proyecto que nosotros le estábamos poniendo bajo su consideración. Desde este territorio fue algo que fue en este territorio, pero a nivel de país, es decir, el tema del matrimonio fue muy discutido acá, el tema del matrimonio, y otro de los temas discutidos fue la estructura, es decir, a partir de que se elimina la Asamblea Provincial y que se crea un gobernador, es decir, un gobierno provincial y la autonomía del municipio. A raíz de que el Bejucal es uno de los municipios, como le decía, de Mayabeque, realmente existía preocupación, más que preocupación también conocer hasta dónde llegaba la autonomía que se estaba proponiendo en la propia Constitución y realmente los electores comprendieron la necesidad de que el municipio tuviese esa autonomía, es decir, que pudiera, es decir, bajo sus propios recursos, los propios ejecutores de las decisiones en ese lugar pudieran realmente realizar un trabajo meritorio relacionado con la provincia. Es la continuidad, es decir, no hablamos de relevo, realmente es la continuidad de los ideales, de esos principios que nos legaron en nuestro, por supuesto, en nuestro líder histórico de la Revolución y también la máxima dirección del país, que es la generación histórica. Nosotros no vivimos, quizás no vivimos en Moncada, muchos no vivimos en Girón, es decir, físicamente, pero realmente en la historia y realmente también en el seguimiento a esos principios, nosotros somos los fieles continuadores de esa revolución que es única, es decir, la única revolución que comenzó el 10 de octubre de 1868.